Mira, ante la posibilidad de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se refugiara en Estados Unidos, una vez que la Fiscalía General de la República solicitara una orden para prenderlo, la Unidad de Inteligencia Financiera entregó toda la información que tiene en su contra, y también la de su familia, al Bureau Federal de Investigaciones, a la Administración de Control de Drogas y al Control de Delitos Financieros en Estados Unidos. Milenio confirmó que ante el intercambio de información entre México y Estados Unidos, el gobierno estadounidense solicitó formalmente a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera que le compartan el expediente completo con todos los hallazgos que se encontró en el sistema financiero sobre las anomalías en la riqueza, no solo del gobernador, sino de toda la familia García Cabeza de Vaca. Gracias por ver el video.